Deportivo Laquía 2, Deportivo Calicero, preguntan de WinSports, Sergio Llamas. Gracias, profe, Javier, buenas noches. Profe, un balance de lo que dejó este partido para ustedes, qué opinión le merece. Y para Javier, Javier, fueron tal vez 10, 15 minutos iniciales donde el equipo se vio bien, pero llegó el gol y se cayó. ¿Qué pasa? A veces cuando le pegan al equipo, le cuesta levantarse, sobre todo en los últimos partidos. ¿Por qué le cuesta tanto al equipo cuando tiene algún golpe adverso? Gracias. Bueno, buenas noches, saludo cordial. Bueno, ya lo dijiste en parte, nosotros vinimos de entrada a proponer, nos pusimos en campo de ellos. Prácticamente yo creería que en un 80% jugamos en campo de ellos, casi un 70% de posesión de balón, algo que era importante hoy, pero indudablemente que que vienen dos acciones de los dos goles de ellos en tres minutos, una acción, el primero, donde es una falta, un cobro a favor de nosotros. Hemos venido trabajando en ese sentido y justamente hoy lo hablamos, donde tenemos que estar mucho más atentos y la agresividad bien fundamentada, sobre todo en ese tipo de jugadas. Nos marcan en ese gol, el equipo lógicamente lo siente y el segundo gol viene inmediatamente, también posterior. Un 2-0, igual con la fe de que el equipo, con la calidad de los jugadores que tenemos, seguramente teníamos, dentro de lo que hablamos en el descanso, poder ir revirtiendo el resultado, ir acercando, por lo menos hacer el 2-1. Bueno, nos acercamos, nos acercamos en acciones, pero indudablemente que si no la metes, y bueno, entiendo también la parte emocional de los muchachos. Yo creo que ahí tenemos que mejorar en eso, sobre todo no salirnos de esa situación adversa, porque al final los equipos fuertes se van armando frente a estas situaciones, porque no siempre vas a poder tener el resultado a favor, que para nosotros en los partidos que hemos podido resolver, ponemos el juego a favor. Para nosotros en estos tres juegos, yo creo que el juego en sí del equipo, no ha meritado a tener a esta altura tres partidos perdidos, creo que en eso hay que valorarle al equipo, nosotros no hemos sido superados por el rival, o que hayamos tenido un juego no coherente a la idea que nosotros queremos ir imponiendo en estos dos meses que venimos trabajando con el equipo, y no renunciamos a eso, pero indudablemente, puntualmente, esas acciones caen duro, caen duro, pero tenemos que tener esa capacidad para poder manejar esos momentos y esas situaciones, seguramente que tiene que ser para poder pelear arriba en cosas importantes y el carácter que se requiere, yo creo que el carácter competitivo del equipo lo ha tenido, pero el carácter en ese tipo de situaciones sí hay que estar resolviendo y mejorar eso. Buenas noches, bueno, en el mejor momento del equipo viene el primer gol de equidad, esa es la respuesta que nosotros queremos como grupo también, nos hacen el gol y anímicamente nos caemos, creo que todos teníamos la sensación dentro del campo que éramos superiores en todas nuestras líneas y bueno, lastimosamente nos golpean con ese gol, entramos en una desconfianza y en tres minutos perdemos el partido. En el entretiempo lo hablamos, lo corregimos, pero pues ya lastimosamente en el segundo tiempo nos encontramos con un equipo que colocó dos líneas fuertes atrás a defenderse y se hace complicado entrar, tuvimos opciones, no la metimos, nos vamos tristes porque para mí no es muy coherente con lo que el equipo hace, como te digo, empezamos el partido siendo superiores en todo y bueno, lastimosamente esto se gana es con goles, hay que levantar la cabeza, seguir adelante, ahora es cuando más fuerte nosotros tenemos que estar y confiar en el gran equipo que tenemos. María José Fernández de Clan Futbolero, profe, su tercera derrota consecutiva, ¿cómo revertir esta mala racha en su próximo partido ante Patriotas, jugando en casa y pues teniendo en cuenta que ellos van de últimas en la tabla? Bueno, buenas noches, bueno, indudablemente la victoria, buscar ganar, yo creo que el equipo tenemos que acercarnos rápido, lógicamente el margen está ahí, la posibilidad es de ir buscando objetivo clasificatorio, pero no podemos apretar más esto, no lo podemos apretar, hay equipos que están reaccionando, otros se mantienen donde no hay de pronto una reacción, otros se están posesionando en la parte alta de la tabla, en los primeros cuatro o cinco posiciones, y nosotros no podemos despegarnos de ese objetivo, ese es el objetivo, ganar, porque necesitamos retomar el rumbo de la victoria, como lo tuvimos en unas fechas pasadas, que el equipo tome esa confianza y lógicamente estar en los ocho, al final para nosotros es un trabajo que ha costado mucho, dentro de estas primeras once fechas, hemos estado en casi todas dentro de los ocho, no podemos aflojar en eso, el año pasado fue mucho más complejo y al final lo logramos, y yo creo que dentro de lo que estamos haciendo, hay una mejor estructura que tiene que ser consolidada mejor, el equipo entrenó extraordinariamente bien esta semana, indudablemente, hay un mérito de la equidad, indudablemente frente al juego, el mismo Alexis me lo dijo, sabía de nuestras fortalezas, normalmente ha venido trabajando con un bloque medio alto, un poquito más arriba, hoy después de los dos goles, lógicamente la equidad es un equipo fuerte en ese aspecto defensivo, y bueno, ahora el objetivo es volver a la victoria, el domingo próximo, arriba y estar ahí, estar en la pelea dentro de los ocho. Profe, buenas noches, Camilo Arias de Familia Verde, ¿por qué se demoró tanto el ingreso y por qué precisamente no fue titular, un jugador como Gianfranco Cabezas, que le dio tanto equilibrio y se conectó bien con Mejía al inicio del torneo? Gracias. Bueno, buenas noches, yo creo que el equipo, en ese sentido, los muchachos vienen trabajando de la mejor manera, Kelvin arrancó el torneo de la mejor manera, tuvo una molestia en los adoptores, que lo alejó de unas fechas, pero yo creo que en esa parte competitiva de las posiciones, los muchachos están haciendo un buen trabajo, y al final uno evalúa las posibilidades y las virtudes que tiene cada uno de ellos, para poder planificar el plan de juego, que es lo mejor para nosotros en cada juego, y bueno, pensamos que Kelvin, de hecho, hace un muy buen juego, Kelvin, creo que los, de los que hizo un equilibrio importante, en una regularización del rendimiento y el desempeño durante el partido, y bueno, Javier hizo un muy buen esfuerzo, con la pelota, sin la pelota, vienen haciendo un muy buen trabajo en ese, en ese juego interior del equipo, y bueno, los otros andan bien, Castilla también anda bien, bueno, los jugadores, en el momento que los requiramos, pues seguramente que, que nos van a dar, a la idea que tengamos para, para el plan de juego, ¿no? Profe, buenas noches, Javier, Oscar Rivera para Acort, Profe, ¿cuál fue el mensaje para el segundo tiempo, ya que pues, sigan perdiendo 2-0, y qué fue lo que pasó, digamos, en el camerino, cuando, pues digamos, qué fue lo que usted le dijo a sus jugadores, para que salieran con una actitud, porque se notó que los primeros 15 minutos del segundo tiempo, Deportivo Cali intentó, fue más propositivo, más dinámico, que fue lo que usted le dijo a los dirigidos, y para Javier, usted como un hombre de experiencia, eh, ¿qué le hice a esta hinchada, que hoy apoyó aquí en la ciudad de Bogotá, pues digamos, que fue una cantidad importante, y usted pues, digamos, como la voz del líder, ¿qué le puede decir hoy a la hinchada, que vino a apoyar aquí al Metropolitano de Techo? Gracias. Bueno, un intermedio cuando vas perdiendo 2-0, y de la manera como lo estábamos haciendo, porque creo que lo, no tenía como, el reflejo de lo que verdaderamente estaba pasando, en el trámite de los primeros, primer tiempo, y fue un intermedio fuerte, de carácter, de una evaluación fuerte, de parte de ellos, y de lógicamente, buscar las correcciones respectivas, y sobre todo, eh, el enfoque y la inteligencia emocional, que requeríamos en ese momento, porque seguramente, los muchachos se recriminan, ese par de errores, que nos llevan a, a una acción que, que le damos ventaja, en el mejor momento de juego de nosotros, y bueno, eso es parte de, de un camerino, que tiene carácter, y que, y que no quiere perder, fuerte, eh, para, en la corrección, y lógicamente, nosotros como cuerpo técnico, tratando de equilibrar, esa parte emocional, para que el equipo entrara, de la mejor manera, en el segundo tiempo, y después buscar, las soluciones, en los cambios nominales, en los nombres, para, para buscar, la posibilidad, de haber empatado el juego, por lo menos, y hoy el equipo, se posicionó prácticamente, en un 90% en campo, de la equidad, y bueno, creo que el esfuerzo de ellos, hay que valorarlo, pueden haber errores, pero, la falta de, de entrega, creo que hay que valorarle, a los muchachos eso. Bueno, primero que todo, felicitar nuestra hinchada, por, por ese apoyo, que nos ha dado partido a partido, creo que, han hecho un trabajo importante, también, desde, desde el lado y afuera, el único mensaje, es que sigan caminando, junto con nosotros, que, que sigan confiando, que sigan creyendo, esto es de proceso, esto, sabemos de que es difícil, pedir paciencia, pero, pero creo que el equipo, el equipo va creciendo, el equipo juega bien, y, y matemáticamente, estamos vivos, así que, no podemos perder la ilusión, no podemos perder, el objetivo que tenemos, como equipo, con, con, con la, con la familia, que hemos conformado, en el vestuario, y, y bueno, nosotros lo necesitamos, sabemos de que, de que es un, un momento complejo, pero ahora es cuando, cuando más necesitamos de ellos, ahora, es cuando, cuando más, eh, tenemos que sentir, esa, esa fortaleza del lado de ellos, eh, ser uno solo, y, e ir para adelante, que juntos vamos a lograr los objetivos que queremos, y, y nosotros trabajamos día a día, para poder brindarles las, las alegrías que ellos se merecen. Profe de la Pava y Javier, buenas noches, Luis Mario Londoño, para Se Habla de Deportes, mi pregunta es para Javier, preguntarte, ¿cómo pueden ustedes salir, eh, anímicamente, de este mal momento, que están pasando, con estas tres derrotas consecutivas, y qué crees que puede hacer también el equipo, para, poder concretar las acciones, que, bueno, no han podido capitalizar, y, hoy lastimosamente, se vieron afectados, en la parte trasera del equipo. Buenas noches, eh, nosotros, eh, tenemos que seguir confiando, esa es la única, la única manera, eh, seguir creyendo en, en el gran equipo que somos, creo que, que lo demostramos, por ahí siempre, en estos últimos encuentros, eh, hemos perdido los partidos con detalles, en detalles, eh, creo que, tenemos que trabajar, eso, obviamente, lo vamos a mirar con el profe, lo vamos a revisar, con todo el equipo, lo vamos a hablar, eh, de eso se trata, hay que, hay que minimizar los, los riesgos y, 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 esos detalles que nos están costando los partidos, y creer, es la única manera, hacernos fuerte, estar más unidos que nunca, eh, en estos momentos es donde, donde se muestra la jerarquía, donde se muestra la unión, y donde se muestra, en realidad, la familia que, que nosotros, hemos conformado, y, y bueno, eso es lo que vamos a tratar de hacer, eh, día a día, trabajar para, para poder, llegar de la mejor manera, y ojalá que, que, en lo próximo que viene, podamos tener, esa, esa alegría que nos merecemos. ¿Qué tal, profe Javier? Salud cordial para ambos, Neyra Caro para Bogotá, Donay para Javier, eh, usted manifestó que, en los primeros minutos, el Cali tuvo, eh, y el segundo tiempo, tuvo mayor posición de la pelota, un ejemplo, es el 68% durante todo el partido, pero, el factor, eh, definición y la ansiedad, le costó en el equipo, ¿cómo hablan entre ustedes, para manejar y superar, ese factor de ansiedad, para que los próximos partidos, no cometa, los mismos, los mismos errores, en partidos anteriores? Sí, como te digo, nosotros estábamos siendo superiores, por ahí, cuando, cuando tenés las sensaciones de, de que sos superior, de que estás dominando el partido, y, 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 y te dan un golpe de estos, pues, obviamente, lo anémico, juega un partido, un partido importante, una parte importante dentro del partido, eh, tenemos que, que seguir fuertes, tenemos que analizarlo con el profe, y, obviamente, que, que, que eso hay que corregirlo, eh, no es difícil, cuando tenés, cuando tenés un gran equipo, es simplemente convencernos de, de que, de que lo podemos hacer, y, bueno, ya mejorar en, en el aspecto de definición, porque esto se gana con goles. Profe Javier, muchísimas gracias, feliz noche para todos. Vale, gracias. Gracias, profe. Gracias,